Comisiones Obreras ha presentado esta mañana a sus candidatos y candidatas a las elecciones sindicales del personal laboral de la Junta de Comunidades. Dicen es la mayor empresa de la región y todavía quedan recortes por revertir de la época cospedal. Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario, ahora con el 42,41% de la representatividad. Hablamos de una plantilla de 7.574 personas para las cuales han negociado ya subidas salariales de hasta un 15% hasta 2024, mejoras laborales o denuncias ante la inspección de trabajo. En esas elecciones se eligen a 298 delegados y delegadas en 34 unidades electorales. Comisiones Obreras arranca su campaña bajo el lema Trabajamos día a día para mejorar las cosas. Un lema real es lo que hacemos cada día, lo que hacemos cada día en las mesas de negociación, lo que hacemos cada día en los tribunales cuando conculcan nuestros derechos, lo que hacemos cada día en la calle para recuperar o para manifestarnos ante los derechos que creemos que nos merecemos y que creemos que nos tienen que reconocer. Defender las condiciones laborales de los empleados públicos también es defender la calidad de los servicios y defender un modelo de servicios públicos que Comisiones se lleva de vanguardia y que defiende a capa y espada.